La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas ha presentado una nueva edición de las Olimpiadas de Economía. Se trata de una oportunidad muy buena para conocer de cerca la universidad y también de poder viajar. La coordinadora de las Olimpiadas, Rocío Llamas, ha destacado que los alumnos que participan en esta actividad son los de segundo bachillerato que cursan la asignatura de Economía y Empresa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de marzo. Subraya que es una forma de enfrentarse antes de tiempo al mismo examen que tendrán en selectividad y verán una de las aulas en las que harán las pruebas de acceso a la universidad. No tiene nada que perder, le sirve de ensayo para las pruebas de acceso a la universidad y los premios son numerosos. Tienen un premio en efectivo de 300, 200 y 100 euros, el primer ganador, segundo y tercero. La Universidad de Granada ofrece matrícula gratuita en cualquiera de sus títulos al alumno ganador. Y así como beca de libros a los tres alumnos clasificados en las tres primeras posiciones. Por su parte, el director provincial de Educación, Juan Ángel Verbel, ha remarcado que hay un gran número de premios y que estas Olimpiadas ofrecen otras oportunidades. Y también una oportunidad para valorar sus conocimientos porque muchos de estos alumnos, por la oferta formativa que tiene la propia Facultad de Ciencias Sociales, pues puede ser un atractivo que luego cursen las tres titulaciones que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y que como no está masificada como otras facultades de la península, el contacto y la enseñanza son mucho más cercanas que a lo mejor facultades que están masificadas. Por último, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, se ha agradecido el apoyo de la Consejería de Economía porque su aportación va a permitir que los tres primeros clasificados puedan viajar a Sevilla a la fase nacional con los gastos pagados en compañía de un profesor. ¡Gracias!